suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado Hansi Flick esta tarde pero el partido de mañana de liga que tenemos fuera de casa contra Árabes atentos a lo que ha dicho el entrenador alemán sobre el portero polaco Chesny y también referente a las rotaciones muy importante vamos a por ello hola gente que tal como estás Ramón Salmurri de Cataluña Radio ahora que ya es jugador del Barça ya te podemos preguntar abiertamente por Chesny me gustaría saber cómo lo has visto en esta toma de contacto cómo se ha ido gestando su llegada y por qué por qué el club ha decidido buscar un portero en este momento y no esperar al mercado de invierno donde quizás había más opciones gracias bueno él dijo que quería terminar su carrera al final de una temporada creo que está en muy buena forma con lo cual para nosotros con su experiencia con su calidad bueno pues contar con Chesny para el club es una muy muy buena opción también cuando hablé por primera vez con él me quedé bastante impresionado es una persona muy afable de manera muy normal me dijo bien pues voy a formar parte del equipo en cuanto me necesites está muy bien contar con él una persona tan experimentada y con un carácter como el suyo no que creo que aportará mucho al equipo desgraciadamente no podrá estar mañana con él a la vez porque necesita un poquito más de tiempo después del parón estoy seguro de que ya pues empezará a 10 minutos gracias Buenas tardes Laya Coel en directo por RACU después del último parón cuando se lesionó Fermín dijiste que quizás te lo podías reprochar a ti mismo en no haber hablado con el seleccionador Luis de la Fuente para proteger más al jugador teniendo en cuenta el desgaste de partidos que lleva el partido ¿no? el equipo perdón hay jugadores que están al límite ¿has hablado con Luis de la Fuente o algún otro seleccionador para intentar gestionar los minutos que van a jugar tus futbolistas durante este parón? gracias no, el caso de Fermín fue totalmente diferente siempre lo digo ¿no? las cosas son como son, yo también he estado del otro lado, sé cómo es estar de ese lado ¿no? yo creo que los entrenadores conocen perfectamente cuál es su responsabilidad medir los minutos estoy seguro de que el seleccionador lo tiene claro y es evidente que está haciendo un muy buen trabajo Laura Borgesi Hola Hansi, buenas tardes, Laura Borges de TV3 decía hace unos minutos que Chesney será una opción para después del parón creo que a partir de entonces podrá empezar a jugar en la portería del Barça y hay un plan específico, no más allá de los entrenos físicos ¿hay algún plan en lo mental para alguien que había decidido retirarse hacía tres meses? gracias no lo veo así yo creo que para él jugar en el Barça, formar parte de este equipo será una experiencia maravillosa con lo cual si tiene alguna duda o si hubiese tenido alguna duda nos habría dicho que no pero nos dijo que sí, lo que es muy bueno para nosotros veremos cómo van las cosas, veremos cómo va en los entrenos nos queda por muchos entrenos por delante y tenemos tiempo, tenemos tiempo para ir entrenando con él ¿hay tiempo, Adrián? hola Mister hola Mister buenas tardes Adrián Alves en directo para el carrusel deportivo de la cadena SER siguiendo con Chesney recuerdo que hace unas semanas le preguntábamos por la posibilidad de fichar un portero y usted decía que sobre todo quería hablar con Dela con Dela Fuente, con el preparador de porteros porque es al final el que más sabe de esto mi pregunta es, ¿ha tenido más influencia Dela en el fichaje de Chesney o Robert Lewandowski? Dela Dela, Dela Dela ya he contestado, Dela y no Lewandowski Dela Alfredo Alfredo Martínez, Onda Acero ¿le sirvió de aprendizaje las rotaciones que realizó en Pamplona para valorar los cambios que se pueden hacer en este calendario y con la plantilla tan corta que tiene? gracias lo dije antes o después del partido no recuerdo creo que fue el momento oportuno para probar las rotaciones ahora estamos ya pues en un plazo de cuatro días entre partidos desde el último partido que jugamos y creo que estamos al 100% con lo cual espero que mañana la situación sea completamente diferente y estoy esperando pues este partido de mañana Buenas tardes, Hansi Víctor Navarro de la Cadena COPE Jules Condé ha sido llamado con su selección Robert Lewandowski también la Minyamal jugadores que llevan mucha carga de minutos en su plantilla ¿le preocupa este parón de selecciones? porque a la vuelta tiene el clásico está el derbi contra el español hay partidos de Champions importantes ¿le preocupa esta carga de minutos con jugadores titulares suyos? gracias no, no, es que es algo que no puedo cambiar veremos lo que pasa, veremos qué pasa después del parón habrá que adaptarnos a lo que haya entonces y tomar decisiones entonces yo creo que los jugadores que están llamados a sus selecciones pues lo sienten como un honor y juegan para sus países es así y eso también pone de manifiesto lo buenos que son esa es la parte positiva pues bien como hemos escuchado Hansi Vlick ha confirmado prácticamente que mañana no habrá rotaciones el partido que tenemos contra el Alavés y ahora vamos con la lista de convocados para el partido de mañana contra los vascos vamos a por ello pues bien con el 2 Cubarsi con el 3 Alejandro Valde con el 5 Inigo Martínez con el 7 Farrán Torres con el 8 Pedri con el 9 Robert Lewandowski con el 10 Ansu Fati con el 11 Rafinha con el 13 Iñaki Pedia con el 14 Pablo Torre con el 17 Marc Casado con el 18 Pau Víctor con el 19 Lamin Yamal con el 21 Frenkie de Jong con el 25 Jules Koundé con el 24 Eric García con el 26 Astralaga con el 32 Héctor Ford con el 35 Gerard Martín con el 36 Sergi Domínguez y por último con el 40 Jacob Isbili pues bien como habéis notado el portero Chesney no está pero se le espera después del parón de selecciones vamos ahora con la más que probable alineación para el partido de mañana muy importante que tenemos contra la Alavés vamos a por ello pues bien Iñaki Peña en la portería pareja de centrales Cubarsi y Leo Martínez lateral derecho Jules Koundé y lateral derecho Alejandro Valde pivote ofensivo volverá Eric García Acompañado de centro del campo por Marc Casado y Pedri un poco más adelantado y ya en la delantera como no va a estar en mi opinión el mejor jugador del mundo en la actualidad nuestro crack canterano Lamín Jamal acompañado de otro futbolista que está en un estado de forma extraordinario como es el brasileño Rafinha en la banda izquierda y ya en la punta como no el pichichi de la liga de la Champions League el delantero polaco Robert Lewandowski pues bien como habéis visto a pesar de las bajas que todavía tenemos muy importantes es una brutal alineación que va a ser capaz de ganar mañana fuera de casa en liga al equipo vasco esto ha sido todo por hoy amigos oscures no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos